Pero que mierda, saltá, viste Y esto se me va a complicar No, no, pero apunta por ahí La puta madre Tomá, indio de mierda Váyanse a cagar ¿Qué pasa? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Eh? ¿Qué se hacen, eh? Vengan Vengan ¿Y vos qué te pasa, eh? Voy a seguir con una pala, loco de mierda Acá, eso Tomá Abajo Abajo, te dije Listo Masacre de negrada Y bueno Vamos a agarrar oro Esta vez me salió más fácil No sé, me salió de pedo Quizás porque tengo ahora Se me mueve más rápido, quizás, no sé Antes me había costado un montón eso Morí un montón de veces O quizás se pone mouse Tiene más sensibilidad, no sé La cajita Y la mina tiene menos munición cada vez Ay, qué mierda No le vamos a dar algo porque si no A ver vos, tomá Darlo Y me dejas con uno Mira, sos una Con uno de munición Me dejás yo para que quiero esto Tomá, quedatelo Y me voy con esto Hay un barril Vamos Bueno, y si por mí fuera Yo le pondría el mod Para que esté desnuda la mina Pero no se puede Porque para hacer eso Tengo que agarrar primero el juego Así que Bueno, estuve averiguando Si, soy un paquete Quiero decir Ay, no, 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 no Déjame Odio a estos Perros de mierda Cagate muriendo Ay, la puta madre Me joden los perros En todos los juegos Ay, la concha Mierda Que vos sos grande Hijo de puta Mirá todas las balas Que te gasto Dejame munición Al menos, ¿no? Bueno Quería de la metralleta Yo, pero Vamos Destrucción masiva A ver ¿Dónde estoy? Acá hay cajitas Pero Vení Ahí está Bueno, todavía no Todavía me puse a grabar el crisis Porque quería avanzar un poquito Con estos Y luego me voy a poner a grabar el crisis Estuve probándolo ya un poco Todavía no me puse a grabarlo Porque Tenía que seguir un poco Con el Call of Duty 5 Con este Así que cuando más Un poquito más Yo voy a empezar a grabar el crisis Igual me voy a centrar Solo en el crisis Porque También tengo los Assassin's Creed 2 Y este Ay, que mierda Sé que están vivos Yo sabía que estábamos Pero que te mueras Mierda Este también está vivo Sí, yo sabía No, le salen esos bichos Son una molestia Estas mierdas Que te mueras Pajarraco Y no tengo más De munición Vos también estás vivo, ¿no? Ah, yo sabía Mira, te haces loco Ay, no Ay, la repita madre Moriste Mierda Si serás una voz Listo Vamos con esto Si nos falta todavía Para acabar esta Esta misión ¿Una rata? ¿Qué hacemos en la cloaca? Che, que feo No se ve Una mierda Pero mal Como sea, se verá el video Ahí está Ay, la maldita aldea Sí, aquí hay alguien Pero no No va a hacer mierda Encima hay uno allá Que bueno, todavía no voy a decir nada Pará Yo te escuché Sé que estás por acá Nos estás vigilando Ay, ¿por qué? ¿Cómo que tengo la munición llena? Ah, no Tengo esta mierda llena A la mierda le doy A la mierda A la mina le doy esto A la mierda le doy esto No, pero éste lo Vamos a pegarle a los tomates Va, no me dan nada Bueno, no se vea la mierda Vamos Un paseo por la playa Y vamos paseando por la playa Ay, la puta madre Bueno, acabamos de tener un duro enfrentamiento Con varios de estos negros Quiero decir, de estos aborigen O como son No, no Pará, que yo quiero eso Pará, que yo quiero eso Una granada Pero no, yo quiero eso ¿Cómo agarro eso? Ah, por acá No, por acá no Sé que se agarraba Sé que... Ay, me cago ¿Para qué querés la escopeta? Pendeja, dámela Bueno, ahora sí Vámonos Ah, por ahí arriba Creo que era Bueno, a ver Ahí está No le di Tuve que gastar dos balas En un candado Bueno, se ve la mierda Ah Ahí está el loco de la llave Murió colgado el techo Ay, qué boludo ¿Para qué lo veo vuelta? No me gustaría eso Para mi espetáfio Dame la llave, viste Son tres llaves Creo que dice Llave de puerta Ya sé Bueno, a ver Ahora se nos va a hacer Como Ay, ay, ay Esta mierda Sé que es Encima viene uno de los Estamos rodeados Claro A defendernos Como vamos Ay, no Este hijo de No, 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 no Este es el más fuerte ¿Murió? Dejala Dejala la mina Toma Otra mierda Guarda 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 Ay, la reputa Que te parió Me cagé todo Fuera 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 con tu lengua Agarro otro brazalete No hay munición Munición I need munición Toda madre Si, soy un asco Pegando tiro Soy un asco Soy Pero me cagás Todo el oro La concha Piso toda Mierda Dame Dame plata Dejala Oh no No Eso Portate bien Negro Ay, no, no, no Ay, no Tengo munición Me está cagando La mina Se está llevando todo el oro Bueno, igual nos dan a los dos Yo también quiero participar Quiero jugar acá Yo sé que se saltaba por ahí Pero como mierda Se sube Vamos a explorar Si, ya sé Vos quedate conmigo Y no No diga nada Ah, genial Le di la vuelta al pedo A ver Yo sé que se subía Y No me acuerdo por dónde Ah, por acá Vamos Y me hablo por Skype Mierda Vamos Por acá Eh, no me cague No me cague Eh, pero Ah, puta madre Entonces para qué carajo Te vas a subir acá ¿Qué era eso? ¿Emeralda? Uh Bueno Bueno, ahora encontré una esmeralda Yo sé que ahí se subía ¿Cómo? Ni idea Pero Yo me acuerdo que había agarrado eso No me acuerdo cómo Pero bueno Maldito cofre de mierda Bueno, ya fue Vamos Me voy a quedar acá Esperando por un cofre No Y vos qué haces con la pizza Te haces el malo, eh Dale, chiva Todo tuyo Hija de puta Dije todo tuyo Y te va a la mierda Con todo lo que hago yo por vos Y vos me abandona Como sé que puedo Nada Me mareo Eh, no sé Iba diciendo Alba Ay, la puta Te parió Pero por qué Porque tengo esta mierda ¿Para qué Tengo granadas Si no las uso En este juego Ay, no lo oigo Ah, vamos a usar una granada Que perajo Ay, la re puta madre No No No